Porque contribuye a difundir nuestras raíces, porque disfrutamos juntos de nuestra mejor gastronomía, porque la naturaleza es protagonista, porque es una gran satisfacción para nuestros mayores, porque es la gran ilusión de los más pequeños, porque Gines se convierte por unos días en el centro de la provincia, porque es un gran impulso para la economía de Gines, porque todos presumimos de nuestra pará, porque los comercios locales salen beneficiados, porque es nuestro mejor escaparate al mundo, porque es el mejor punto de encuentro para todos los vecinos, porque juntos podemos hacer grandes cosas, porque da a conocer nuestra esencia como pueblo, porque lo llevas esperando todo un año, porque todos salimos ganando, para que este año Gines también tenga su pará. Gracias por ver el video. ¡Gracias!